¿Pablo Guerrero confirma boda con Ana Paula Consorte? Depredador responde con inédito gesto ante la pregunta. ¿Pablo Guerrero y Ana Paula Consorte llegaron finalmente a nuestro país este 14 de marzo? Sin embargo, una noticia que se hizo tendencia esta semana fue el posible matrimonio de la pareja luego que una joyería brasileña revelara que fabricó los lujosos anillos de boda, amor y fuego. Le preguntó directamente si es que se van a casar. El hijo de Doña Peta decidió agarrar un rosario que tenía colgado en su auto y decidió hacer el signo de la cruz al reportero, lo que claramente, al parecer, hizo referencia a su boda con la madre y sus hijos dando a entender que sería religioso. Ana Paula Consorte y Pablo Guerrero llegan al Perú y así reaccionaron cuando lo felicitaron por su boda. Prácticamente ya es un hecho que Ana Paula Consorte y Pablo Guerrero se van a casar pues después de que la garota se vaya sumamente molesta a Brasil y el depredador haya tenido que seguirla y traerla un poco más de los pelos para que pueda vivir en Trujillo, la familia nuevamente está unida y llegaron a la capital de nuestro país hace tan solo minutos. También llegó la hija mayor de Ana Paula Consorte, es decir, de que se quedará a vivir también en nuestro país. No como cuando la familia estaba viviendo en Argentina y Ecuador y la mayor tenía que vivir con sus abuelos en Brasil. Al parecer, Pablo Guerrero convenció a Ana Paula para que venga a vivir a Trujillo. Obviamente le tuvo que dar la roca para que esto sucediera y así reaccionaron cuando lo felicitaron por su próxima boda. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.